La ciudad de Ipiales participó con 40 atletas en esta fase zonal departamental de juegos intercolegiados. Relevante fue la actuación de dos estudiantes quienes con discapacidad lograron preseas de oro. Corrieron dos niñas que vienen con discapacidad física, Pastora Ituyán y Jessica Coasaput, donde lograron los primeros puestos y pues ya tienen su cupo para estar en la ciudad de Cali en la fase regional. Jessica es una joven entusiasta por el deporte. Su discapacidad física está en las caderas. Esto no fue una limitante para competir. Con la ayuda de Dios pude venir hasta acá, hasta Pastora. Hoy me fue muy bien y me fue muy bien y pues pude clasificar hacia Cali. Las deportistas con discapacidad son ejemplo de superación. Se desenvuelven en las pruebas demostrando sus condiciones. Es bonito los juegos y seguir participando y seguir avanzando más y seguir ganando. Que tengan mucha suerte y que nos apoyen mucho. Así como unas deportistas disfrutan de los triunfos, Sofía Chamorro, campeona nacional de marcha con lágrimas en sus ojos y apoyada por sus familiares, no logró la clasificación al zonal en Cali. Gracias.